No me canso de mirarte, no me canso de besarte, no me canso de abrazarte Y estar junto a ti, estar junto a ti, como parte más de tu ser Cómo son tus ojos, cómo son tus manos, cómo es tu piel Cómo son tus ojos, cómo son tus manos, cómo es tu piel Yo te quiero como nunca, como nunca te he querido, no me dejes al olvido Pertenezco a ti, pertenezco a ti, como parte más de tu ser Cómo son tus ojos, cómo son tus manos, cómo es tu piel Cómo son tus ojos, cómo es tu cara, cómo es tu piel La, 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 la Yo te quiero como nunca, como nunca te he querido, no me dejes al olvido Pertenezco a ti, pertenezco a ti, como parte más de tu ser Como son tus ojos, como son tus manos, como es tu piel Como son tus ojos, como es tu cara, como es tu piel La 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 la